¡Hola! Bienvenidos todos y todas nuevamente a su canal Diana Teams. Y el día de hoy fuimos a ver las compras navideñas en Todo a Cinco. Acá donde yo vivo hay almacenes que se llaman Todo a Mil, Todo a Cinco y he visto uno que se llama es que Todo a Diez, pero eso es mentira porque nada es a mil, nada es a cinco y nada es a diez mil. En verdad todo es más caro, pero así se llaman. Son lugares como remates, como tianguis, como les dicen en México, creo yo, y todo es barato, o sea, como todo es económico, no hay cosas como caras, sino que todo es económico y es bueno, y uno encuentra cosas como muy cheverongas. Listo, aquí la entrada es también normal. El día que yo fui no había gente, porque me fui como tempranito, entonces no había gente, me tomaron la temperatura, me echaron gel y ya me fue así. Tampoco me dijeron nada de grabar y ahí yo pensé que me iban a molestar. ¿Por qué? Porque ese es un sitio donde se mantiene así, o sea, ese sitio es así de gente. Pero como les digo, gracias a Dios, ese día yo me fui tempranito y no había como mucha gente. Entonces había muchísimo, eso estaba repleto de cosas de Navidad. Y lo que me gustó de aquí era que había como vasos, platos, como tarritos de guardar el azúcar, la sal, bueno, eso me encantó. Aparte ya también habían luces, porque las luces están como escasas, entonces también habían luces de todos los colores, cojines, flores, no, de todo. Bueno, amores, entonces estos son los frasquitos para guardar el azúcar, el café, que les digo que son tan lindos. Estos son vasitos con pitillo, estos son individuales, estos pie de árboles. Y acá hay estas bandejitas que son súper necesarias, a 6 mil, súper necesarias en diciembre para los invitados, la familia y eso. Estos son los árboles de Navidad, este venía decorado. Miren ese rosado, no sé por qué no lo grabé bien. Miren, este cuestan 86 mil pesos y están bien porque son como altos, me parece que son grandes y por ende pues, y como angostos, entonces son más fáciles de decorar. Todas estas son borlas y hay de muchas, de muchos colores, hay mucha variedad, mucha forma, mucha textura. Estas vienen más, más cantidad, a 23 mil, y las otras que vienen como 6, son como a 6 mil pesos. Estos son extensiones, que también hay de muchos colores y sí, como de muchas formas, las luces pues. Y estos son estos muñequitos que son de trapo, como de tela, que son súper lindos. Wow, de estos había muchísima, muchísima cantidad, muchísima variedad. Y me encantan porque están muy bien hechecitos, me encantan los colores, la ropa, la carita. Bueno, me gustaron demasiado. Y esto, no sé en realidad esto qué es, parece que es como para meter una vela adentro, no sé, a 6 mil. Y estas de acá son unos trenecitos, y aquí es también para poner velitas. Entonces, esas velitas encendidas en un arreglo, en un adorno, se han de ver preciosas. Y por acá arriba hay más, como porcelanitas, con motivos navideños. Miren este pesebre, ay, súper lindo, como para poner, como para ir en diferentes espacios de la casa, a 13 mil pesos. Entonces, estos precios sí me parecen razonables. Sí me parece que están apenas bien. Y los muñecos son muy lindos, no son feitos ni ordinarios, sino que están bien. Bien, y estas son esas boticas que se utilizan mucho en la chimenea, que pues por acá no usamos chimenea. Pero en Estados Unidos yo he visto. Y hay de muchos colores, miren estas grises, hay de muchas texturas, de cuadros, bueno, hay una infinidad. Y también hay de estos arbolitos que son pequeños, con esas lucecitas grandecitas. Aquí hay de estos adornos que, estos son a 6 mil, esos que dicen Feliz Navidad. Y son como para colgar. Miren estos árboles, estos papá noeles, como la cara del papá noeles, son bien grandes. O sea, son grandes, muy grandes. Y estos adornitos son como para poner en la puerta, como en la chapa ahí. Estas de abajo son casitas para el pesebre, pero más grandes. Y miren que lindo este adorno, cuesta 13 mil. Y me gusta, me gusta mucho la carita del papá noel, que es como bien tiernita. Y acá hay más muñecos de esos. Estas son de esas luces que se ponen como en la fachada de la puerta para alumbrar pues la fachada. Y acá hay más muñecos de trapo. Súper lindos, me encantaron estos muñequitos. Miren, este cuesta 12 mil y casi me meto en la barriga del muñeco para mostrarles el precio. Acá hay flores, miren, súper lindas las flores. Coronas, coronas con flores, coronas de eso, de esas brillantes. Hay también de esta malla, que es para adornar el árbol de Navidad. Más borlas, surtidas de varios colores. Y miren que estas flores son muy lindas también y mucho más económicas. O sea, casi la mitad de lo que costaban en el otro almacén caro y son muy bonitas también. Estas sí ya son de otras, estas son más baratitas. Pero igual como que también son bien hechecitas. Y lo que sí había acá como un extra, era como estas muñequitas que son como para dar de regalo en Navidad a los niños. Hay como varias de estas muñequitas y estas sí son caritas, cuestan 74 mil pesos. Lo que más me gustó de Toda Cinco fueron como los vasos, o sea, los vasos de tomar. Y los cositos, como les digo, en donde se pone el café, el azúcar. Había cositos para poner los huevos. O sea, eso me encantó. O sea, yo me hubiera comprado ese árbol de Navidad rosado. O sea, es de los árboles sencillitos, baraticos. Costaban 85 mil. Ese era el precio. Amores, entonces me encantó de verdad que le doy 10 de 10 a este almacén. Porque hay mucha variedad y a precios muy económicos. O sea, como les digo, yo pienso que yo en este momento no compraría decoraciones muy costosas. A no ser que sea algo que uno sabe que lo va a utilizar todos los años, ¿no? Que le va a durar mucho. Pero en la Navidad como que es mejor que uno como que no siempre ponga lo mismo. O sea, nosotros, por ejemplo, acá en la casa teníamos unas cosas y siempre poníamos los mismos. Entonces ya definitivamente decidimos botarlos. Porque ya llevábamos años de los años poniendo lo mismo. Entonces como que eso aburre. Entonces digamos, por ejemplo, el pesebre o el árbol de Navidad. Uno sí le puede, digamos, meter un poquito más de dinero. Porque al árbol de Navidad le dura uno como que bastantes años. Pero ya otros adornitos así. Uno como que sí es mejor como que cada año vaya comprando, vaya renovando. Como les digo. O sea, como que en este tiempo uno más bien tiene que tirar economía. Y estupendo que hayan estos almacenes en donde uno encuentre mucha variedad. Aún es buenos precios. Muchísimas gracias por ver este video completito. Voy a estar súper atenta a sus comentarios. Y si Dios nos presta la vida, nos vemos en el próximo. Muchísimas bendiciones para todos. Bye.